No, 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 di una vez, ¿verdad? ¡Al próximo gobernador de Fuerza! ¡Alejante! 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 Fíjense el equipo que van a hacer un favor de Puebla, el gobernador Alejandro Almenta, y la próxima presidenta de México. ¿Saben cómo se llama? ¡Grabia! ¿Quién es? ¡Grabia! ¿Quién es? ¡Grabia! 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 Y como le dice, Cholula Arayeta. ¡Pues es libertad! ¡Pues es libertad! ¡Pues es libertad! ¡Pues es libertad! ¡Es libertad! ¡Es libertad! ¡Es libertad! Será la próxima presidenta de México. y también aquí en Cholula, en San Pedro y en San Andrés van a gobernar Don Alcim y Nido. Un solo equipo, por eso hay que votar 6 de 6 y quiero preguntarles, ¿quién sabe cuándo sería la elección? ¿Cuándo es?